La sociedad salvadoreña, a través de un grupo de empresas, que son 10 empresas, se reúnen para poder entregarles a estos dos muchachos, estos dos jóvenes, jóvenes luchadores, el sueño que ellos tuvieron. Este sueño nació a través del Twitter, y no sé si ha venido el amigo Müller, que lo lanzó, no vino, y nosotros, a través de Megablog, en un inicio dijimos que íbamos a contribuir con los bloques, pero al ver el proyecto, que no era solo los bloques, decidimos colaborar y llamar a todas las personas y empresas que tuvieran la confianza de que este proyecto se iba a realizar. Han pasado más de seis meses para terminarlo, ha sido complejo, incluso el traslado de los materiales a la isla es muy complejo, porque hay que traerlo en lancha, pero todo el esfuerzo ha valido la pena, y nos sentimos muy orgullosos y contentos este día, de poder hacer la entrega oficial de personas de la sociedad que están comprometidas a retribuir parte de lo que han recibido. Así es que agradecemos inmensamente a estas diez compañías, y no esperen ustedes que sean compañías multimillonarias, sino compañías que tienen el corazón y el compromiso para la sociedad, personas luchadoras. Así es que le damos gracias, primero le damos gracias a Dios, y después les entregamos a estos jóvenes estas viviendas que tienen más de 100 metros cuadrados, y en un valor fácil de unos 50 mil dólares. Entonces no estamos entregando una cosa que no sea digna para ellos, sino les estamos entregando una casa diferente, para que ellos puedan sentirse honrados y dignos de ser unos salvadoreños, que la sociedad los premia por su esfuerzo. Y el mensaje queda para los jóvenes, que si hacen bien las cosas, la sociedad los va a retribuir. Necesitamos actos de esta manera para que nuestra sociedad comprenda que todavía vemos personas que pensamos en el bien común. Le damos gracias a todos, y los invito a que puedan contribuir desde donde ustedes están, a las personas que los necesitan. Muchas gracias a estas diez empresas que han estado con nosotros, y agradecemos a Dios inmensamente el buen corazón de cada uno de ustedes para lograr realizar este proyecto. Aquí hay eres anónimo, incluso el maestro de obra, los albañiles, los que vinieron a ayudarlos a hacer los trazos. Fue un trabajo en grupo, que la sociedad salvadoreña no ha entendido que si trabajamos unidos, todo va a ser más fácil. Afortunadamente y desafortunadamente, no nos acompaña ningún político, pero nosotros, la sociedad civil, representamos a la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Bueno, como dice el ingeniero, agradecemos a todos los representantes de las empresas que están, agradecemos a los medios por acompañarnos, sabemos que no es fácil, porque digamos que casi que el trabajo de un día, venir hasta aquí, luego retornar, muchos probablemente nunca han venido a la isla, pero sí, igual el calor para los que no estamos acostumbrados, gracias a Dios hoy no tenemos tanto sol, pero la vez anterior hacía mucho calor, pero estamos aquí contentos, porque nuevamente como dice el ingeniero, es un trabajo del cual nos podemos sentir orgullosos, pero orgullosos por estar dando algo a dos de las personas que, que pues, con el esfuerzo y la dedicación que le han puesto a estar en la selección de fútbol playa y todo, nos han representado más que dignamente, o sea, nos han hecho sentir orgullosos a todos los salvadoreños, y es algo que nos ha unido, y así como el fútbol de ellos nos ha unido, pues, unidos en este proyecto estuvimos 10 empresas, de las cuales voy a mencionarlas para que, para que quede constancia también, y agradecer el apoyo que dieron, Megablock, que fue quien comenzó el proyecto, o la iniciativa de hacer esto, pues que dio todos los bloques para esas casas, multiventanas, las ventanas para las dos casas, Cebizal, nos dio los techos de las casas, Grupo Lemus, los cielos falsos de las casas, Sport Barbershop, los pisos para las dos casas, Grupo Econ, los materiales pétreos para la elaboración de las casas, Socios Salón Spa, fue quien donó la mano de obra para la construcción de las dos casas, Corporación CME, también nos dio el cemento y todo el adhesivo para la, el cemento para las casas, y el adhesivo para el piso de las dos casas, Mancía Consulting Group, que fue quien elaboraron y hicieron el levantamiento del diseño de las casas, hicieron la visita de campo antes de, y muchas donaciones de personas que no conocemos, que prefirieron decir, miren, aquí está esto, yo quiero colaborar, pero no quiero que nadie lo sepa, les agradecemos, probablemente puedan ver algo de las notas y todo, sabemos que nosotros como grupo de empresas se los agradecemos, y mucho más los jugadores, y también agradecemos a la alcaldía de San Dionisio, que en algún momento también nos colaboró, ya que la isla pertenece a este municipio, así que ahora vamos a dar paso a la visita de las casas, nos van a guiar Elmer y Rubén para que las conozcamos, solo las hemos visto por fotos de algunos, pero ahora vamos a pasar a ver cómo quedaron, así que nuevamente agradecemos a la prensa, y a todos los representantes de las empresas.